Con la mira puesta en armar un plantel competitivo para el segundo semestre, la directiva del Nuestro Boca Juniors ya empezó a mover sus fichas en el mercado de pases. El nombre que ha vuelto a sonar con fuerza es el de Tomás Belmonte. Sí, el mediocampista que actualmente juega en el Toluca de México y que en su momento brilló en Lanús. El Consejo de Fútbol del Club ya se puso en contacto con Toluca para preguntar por las condiciones del jugador. Aunque todavía no hay una oferta formal, sabemos que Belmonte tiene ganas de vestir la camiseta azul y oro. Y en Boca quieren acelerar su llegada, ya que en julio tenemos el repechaje de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle y varios de nuestros jugadores estarán con la selección sub-23 en los Juegos Olímpicos. Ahora bien, la negociación no será fácil. Desde México han dejado claro que estarían dispuestos a dejar ir a Belmonte, pero solo si Boca pone una buena cantidad de dinero sobre la mesa. Hace un año, Toluca pagó alrededor de 5 millones de dólares a Lanús por el 80% del pase de Belmonte, y venderían por una cifra similar. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Boca para fichar a este jugador? En su año en México, Belmonte disputó 31 partidos, aunque solo fue titular en 17 ocasiones. Además, marcó dos goles. Con su experiencia en selecciones juveniles y habiendo jugado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Belmonte podría ser la pieza que necesitamos, especialmente con la salida inminente de Paul Fernández y las convocatorias de Eki Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenon al sub-23. Toto Belmonte parece ser la solución que el Sinais necesita, y una vez más, el club va atrás. Él. Y ahí lo tienen, Sinaises. Tomás Belmonte podría estar cerca de llegar a nuestro querido Boca Juniors. Ahora queremos saber su opinión. ¿Creen que Belmonte será el refuerzo que necesitamos? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por él? Dejen sus comentarios aquí abajo y no olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal para más noticias del mundo Boca. Hasta la próxima, hinchas.